Hola, bienvenidos a otro miércoles de Rola, mi nombre es Hugo. Para los que no me conocen, hago videos de recomendaciones de música que a mí me gusta, creo que vale la pena escuchar, y así mismo escucho sus recomendaciones para poder ampliar nuestra biblioteca personal, que es el objetivo. Y bueno, pues este video es muy especial porque es el fin de la primera temporada que estuve aquí en Playa del Carmen, que fue increíble. Llevo dos años conociendo gente que ha llenado mi vida de cosas muy positivas, muy buenas, gente de todas partes del mundo, es la magia de estar aquí en Playa. Y bueno, pues termino esta etapa, regreso al Distrito Federal, y pues me voy muy contento, muy feliz, me voy en mi mejor momento de la vida, entonces voy con un objetivo muy claro, voy a seguir haciendo videos, voy a seguir en la música, Beach Please también sigue. Y bueno, pues quiero agradecer con este video a toda la gente que formó parte de mi vida estos dos años, a toda la gente que ve mis videos, que les gusta la música, que los recomiendo, muchas gracias. Lo seguiré haciendo y trataré de hacerlo mejor. Vienen varios proyectos diferentes que tienen que ver con la música, con redes sociales, les voy a echar muchas ganas, espero que me sigan y me apoyen. Y bueno, pues no me quiero ir sin dejar una recomendación. Esta banda que les voy a dejar, me gusta mucho, me ha movido bastante últimamente, se llama La Santa Cecilia, es una banda méxico-americana, que tiene una de las voces más increíbles que he escuchado, que se llama Marisol. Y bueno, pues esta canción que les dejo aquí, aquí está la canción, se llama Como Dios Manda. Para los que están en su celular, les dejo el link en los comentarios. Para los que están en su computadora, solo denle click al video. Es una canción muy bonita y se la quiero dedicar a toda la gente, amigos, y a todos los que influyeron en mi vida durante estos dos años. Y pues, gracias, nos vemos en el DF y que siga el rock.